Mariquita 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 Su mamá se me enojó, ahora que me lleve a mí, a ver si me mojo yo, y por qué me la lleve. Su mamá se me enojó, ahora que me lleve a mí, a ver si me mojo yo, y por qué me la lleve. Mariquita, dame un beso, tu mamá me lo mandó, mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo. Mariquita, dame un beso, tu mamá me lo mandó, mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo. Mariquita, dame un beso, ay, ay, ay.